Hombres de mundo liso, trajeados, de esperanza honrados, de Siberipan Este abril tan conveniente es donde el trigo crece a tus costumbres Y la ploderá perdón Ah, la felicidad está en el sol, ese desgaste justificando estadía Buscando perversiones nuevas Cruzando la frontera en esta ruta, me sumerjo en el Santísimo Enfierno de felicidad, soles que chocan en Big Bang infertil Ah, la felicidad está en el sol, ese desgaste justificando estadía Buscando perversiones nuevas Ah, la felicidad está en el sol, buscando perversiones nuevas Oh, yeah!